Por aquí, por allá Quiero que mi camisa me la entregue en plancha A salir con mi novia a la calle A empezar con la camisa que tengo Me da orgullo bailar Mi camisa bonita, mi camisa plancha No bebas tanto muchacho Que tu novia te puede cambiar Y tu vida será muy penosa Sin saber en dónde vas a parar Por aquí, por allá, por allá, por acá Dame ya mi camisa que me voy a bailar Ya me voy pa' la calle pues no aguanto ya más Mi camisa bonita, mi camisa plancha Pa' bailar con mi novia con camisa plancha Oye, ¿qué pasó con la camisita? Que ella roja, buenísima Por aquí, por allá, por allá, por acá Quiero que mi camisa me la entregue en plancha A salir con mi novia a la calle A bailar con la camisa que tengo Me da orgullo bailar Mi camisa bonita, mi camisa plancha Oye, mi camisa linda Dame la camisita blanca Que ella de cuello duro Y puño de indurito también Para la panchanga de esta noche ¡Viva pa' allá! ¡Viva pa' allá!